Vengo a buscarte porque tenemos que hablar. Sí, sí, ¿qué sucede? Ya tomé una decisión. ¿Y cuál es tu decisión? Amo a Rogelio y sé que siempre será así. Si un jugador recibe una carta de su selección, pero al final no es convocado, ¿realmente fue tomado en cuenta? Las convocatorias no son infinitas, claro, siempre van a haber jugadores que son ignorados, que son dejados de lado para poner a otros. La competencia para llegar a representar a tu país siempre es muy fuerte, y el día de hoy vamos a conocer ese jugador fantasmeado de tu selección. No vamos a considerar a jugadores que no fueron llamados porque están lesionados, ¿cuál sería el chiste? Sino a otros que fueron dejados de lado por razones a veces inexplicables y a veces un poco turbias. ¡Oye, Neymar! ¡Ay, caral! Tranquilo, hermano, aburrido de estar sentado en la banquina. Recuerda que ahora con OneFootball podrás ver en vivo y en directo, 100% gratis y en Full HD, las finales de la Copa de Brasil entre Atlético Paranaense y Atlético Mineiro. ¿Cuándo? Los días 8 y 12 de diciembre. Junto con toda la información que OneFootball siempre tiene para ti sobre tus equipos favoritos. El link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Empezando con la selección peruana, los dos nombres más claros que salieron cuando Ricardo Gareca dio su convocatoria fueron Santiago Ormeño y Gustavo Dulanto. Que si entras a las publicaciones que hacen la selección por Twitter o por Facebook, encontrarás a mucha gente reclamando la presencia de al menos alguno de estos dos. ¿Cuál fue el problema aquí? En el caso de Ormeño, dicen que lo dejaron fuera porque no tiene continuidad. Él es un delantero centro que está jugando en el León de México. Y que ya había sido considerado antes. Lo llevaron a la Copa América de este año, lo llamaron para algunos partidos de eliminatorias, participó en la fecha de octubre, jugó en La Paz contra Bolivia. Partido donde Perú perdió, pero la participación de Ormeño yo creo que fue bastante buena. Y no considerarlo precisamente en un partido contra Bolivia, que es el equipo contra el que jugó y jugó muy bien, despertó algunas dudas en las personas. En el caso de Gustavo Dulanto, hay dos motivos. Primero, la sobrepoblación de centrales en su posición. Él es un central zurdo y Perú ya tiene a Alexander Kalens y a Luis Abram. Aunque viendo que convocaron a tres laterales derechos, no sé cuál sería el problema de convocar a tres centrales zurdos. Y el otro es que es un jugador, pues, nuevo. Y Ricardo Gareca en la selección peruana, cuando hay jugadores nuevos, normalmente los lleva poco a poco. Aunque en el caso de Dulanto sí es algo gracioso que le hayan mandado cartitas a su club y le haya escrito, pero a la hora de la hora igual no lo llamaron. Aún así dijo que está considerado, así que se espera que para la siguiente sí lo vayan a llamar. No todos los días aparecen peruanos que juegan la Champions League. Con los bolivianos podemos decir que si han hecho una convocatoria de 44 jugadores, y aún así no entraste, es que allá hay un problema. En la última convocatoria de la selección boliviana, vi a mucha gente pidiendo la presencia de un jugador que es Jaume Cuellar, delantero que juega en la segunda división de España en el Lugo. Y hey, es un delantero boliviano que juega en Europa. Claro, eso no te asegura que cuando llegue a la selección vaya a jugar muy bien o que vaya a ser una estrella. Probablemente hay otros que estando jugando en la propia liga boliviana le han dado más rendimiento. Además es un chico joven, tiene 20 años, es extremo izquierdo, y está recién empezando su carrera en el fútbol. Igual, llama la atención que en una convocatoria de 44 jugadores no se haya podido hacer un lugarcito para Cuellar. Dani Bejarano, un viejo conocido, tampoco está. Ya no está lesionado, pero recién se está recuperando, no lo quieren arriesgar. Y de Bolivia saltamos a Brasil. En Brasil, el gran ausente por el cual las masas claman es Vinicius Jr. Y esto es algo muy curioso, Vinicius Jr. debe estar en el mejor momento, no de su carrera en el Real Madrid, de su carrera en general, y no lo han llamado. Sin embargo, cuando no le estaba pasando muy bien, cuando todos decían que era un sobrevalorado, ahí sí lo convocaban. El mundo al revés. Vinicius ha sido el gran sacrificado por Tite en esta ocasión. Y siempre sacrifican bastantes brasileños, hay muchos que se quedan fuera. Pero vamos a ser sinceros, tampoco es que sin Vinicius Brasil no es nada. Tranquilamente van a clasificar, incluso sin Neymar. Sus grandes amigos los argentinos la están pasando muy bien. Tanto que si Scaloni decidiera convocar a los campeones del 86, la gente lo aplaudiría igual. Ha convocado a muchos chicos jóvenes. No obstante, hay uno en especial que se quedó fuera. Marco Ceneci. Defensa central argentino de 24 años, que es uno de los mejores jugadores de la liga holandesa. Está en el Feyenoord. Su ausencia en la lista de Scaloni, y en listas anteriores también, le hace pensar a los argentinos que Scaloni lo ha confundido. Tal vez piensa que Ceneci no es futbolista. Tal vez piensa que es nadador, gimnasta. Que se dedica a cualquier otra cosa, pero no al fútbol. Porque en Europa el nombre de Marco Ceneci sí es bastante conocido entre los directores deportivos. Muchos buenos equipos lo tienen apuntado para la siguiente temporada. Sin embargo, Scaloni no. Es campeón de América, le está yendo bien en la eliminatoria, así que la gente se lo perdona. Pero por si acaso, Ceneci es argentino. En la selección venezolana hay una pequeña polémica. Y es que sacaron también sus convocados, pero sorprendió una ausencia en especial. Jefferson Soteldo. La versión oficial para que Soteldo no esté convocado es que está mal físicamente. Desde el 20 de octubre. Pero internamente se maneja la versión de que Soteldo sí estaba para poder ser convocado, pero no lo han considerado por unos actos de indisciplina que ocurrieron durante la fecha de octubre. Que esto al nuevo entrenador interino, Leo González, todavía no hay nuevo entrenador oficial para Venezuela, no le gustó y ha decidido no contar con él, utilizando como coartada perfecta que Soteldo estaba teniendo algunos problemas físicos. Entre los propios hinchas venezolanos, la ausencia de Soteldo ha caído en parte bien, pero sí hay otros que creen que a pesar de que pudo haber tenido alguna mala actitud, es demasiado bueno como para dejarlo fuera. Aún así, hay muchos que defienden que si tuvo problemas, no tiene que estar. En Colombia ya veníamos planeando de antes poner a James Rodríguez, pero cuando se hizo oficial que James vuelve a la selección, muchos dicen por su jerarquía. Yo creo que ha tenido tal vez algo que ver que dentro del vestuario de la selección Colombia, James tiene obviamente muchos aliados, especialmente Jerry Mina, que pudieron tal vez haber intercedido para que Rueda dé su brazo a torcer con James, que no estén peleados, que todos se lleven bien y caminen juntos hacia el Mundial de Qatar. Los colombianos no tomaron tan mal esto, al contrario, vi muchos que se emocionaron con el regreso del hijo pródigo, y algunos sí los vi pidiendo la presencia de este jugador, Dubán Vergara, delantero colombiano de 25 años, que es una de las figuras de la Liga Mexicana y la gran figura del Monterrey. Es extremo izquierdo y es un jugador que está teniendo una muy buena temporada, lleva cuatro goles marcados y diríamos que está hasta ahora en el mejor momento de su carrera. Creen que por méritos debieron haberlo considerado, pero fuera de eso casi todos los reflectores se los llevaron el regreso de James. En Paraguay se respiran también aires nuevos con el nuevo entrenador, Barros Esqueloto, y en su última convocatoria, la verdad no sorprendió a los paraguayos, a los del exterior seguramente sí, la ausencia de los hermanos Romero, Ángel y Óscar. Ninguno está convocado. ¿Por qué? Porque ya desde hace algunos meses que los dos dejaron de pertenecer a San Lorenzo de Argentina y desde entonces no tienen equipo. Y tampoco parece que estén muy prontos a tenerlo. Esto ha molestado mucho a los hinchas de Paraguay porque se quedaron sin continuidad, no tienen dónde jugar. Y si recuerdan, al inicio de la eliminatoria, los hermanos Romero lo venían haciendo bien, incluso Ángel Romero venía marcando goles. Y de pronto, se corta todo. En Ecuador saben lo importante que son los siguientes dos partidos que se vienen, sobre todo para intentar ya asegurar la presencia en el Mundial. Gustavo Alfaro ha convocado a casi todos, con excepción de uno, José Cifuentes, el chico que está jugando en el MLS y que de hecho es uno de los mejores jugadores de las últimas fechas. Incluso lo han considerado para ser el MVP de la liga, así que llamó poderosamente la atención que Alfaro no lo consideró para esta convocatoria, siendo que Cifuentes ha sido convocado varias veces. No es que sea titular indiscutible, pero ya estábamos bastante acostumbrados a verlo ahí. Explicaciones para que no esté, lo único que se me ocurre es que no le gustó el disfraz que se puso Cifuentes para Halloween. Luego de eso, por nivel, creo que tranquilamente tiene de sobra para estar en la selección. En Chile, el caso es que no está realmente una tendencia de quejarse de la convocatoria de Lazarte. Y es que los chilenos casi que hasta tienen asumido que mucho más que eso tampoco hay. No es que se hayan dejado a supercracks fuera de la convocatoria. Pero si acaso hay alguno por el que clamaron un poco fue Leonardo Gil, el jugador de Colo Colo, que es argentino-chileno. Ya tiene 30 años y está agarrando una especie de segundo aire en su carrera. Está jugando muy bien en la liga chilena y por ahí dijeron que si a Lazarte de por sí le gusta convocar jugadores del torneo local, curioso que no lo haya convocado él también. Unos dicen, no, como Lazarte entrenó a la U Católica y a la U de Chile, no va a convocar a nadie de Colo Colo. No creo que Lazarte se maneje así, la verdad. De hecho, fuera de la ausencia de Leonardo Gil, creo que la convocatoria de Chile junto con la de Argentina es una de las que más consenso he visto que hay. Y por último tenemos a los ignorados de Uruguay. Y es que la no presencia de Nico López, el delantero, en la convocatoria de Tabárez ha revivido todavía más las críticas que ya habían con él. Y es que aquí tenemos una rivalidad. Nico López contra Jonathan Rodríguez. Jonathan Rodríguez sí ha sido convocado en la selección. Los dos son uruguayos, los dos son delanteros y los dos juegan en la Liga de México. La diferencia, Jonathan Rodríguez solo ha marcado un gol esta temporada y Nico López ha marcado siete. Claramente Nico López está teniendo más rendimiento. Sin embargo, en la convocatoria de Tabárez no considero a Nico López y sí a Rodríguez. Y esto ha generado que la gente lo critique mucho, diciendo que está convocando ya jugadores simplemente por costumbre, porque ya los conoce y que no se anima tanto a incluir a otros nuevos. Y trae de vuelta, claro, los pedidos de que ya es el momento de un cambio de entrenador. Jonathan Rodríguez ha tenido buenos momentos en su carrera y también con la selección, algunos cuantos, pero claramente no está pasando por sus mejores meses. Y la ausencia de López, junto con la ausencia también de Sebastián Sosa, que es un arquero uruguayo que está tapando independiente de Argentina, que dicen que hubiera sido una buena convocatoria porque Uruguay va a tener que jugar contra Argentina y Sosa ya conoce a los jugadores de la Liga de allá, habría sido una buena decisión convocarlo, siendo que viene tapando muy bien. En caso a Muslera le vaya a pasar algo. Pero lo que más molestó a la gente claramente fue lo de Nico López. Como ven, tenemos a muchos jugadores que fueron dejados fuera por diversos motivos. Algunos se lo merecían, otros no tanto, y otros nadie se explica cómo es que al final no terminaron en la lista. Creemos que los entrenadores tienen sus motivos, solo que estos motivos a veces son muy misteriosos. ¡Gracias!